Como Paco, like it's on me Vivo Faxon, like it's on me Mami, chula, si querés voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas, voy a morir Más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso, bobo, sopa de los mismos Y que vos querés oscuro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por bobo y por tierra voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Cheque, me fui Ay, zombie Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Ay, zombie Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón, lo ha dejado roto en dos Ay, zombie Mami, no me digas que no Si sola ha lluvia de trueno Mami, tú la si te vas, tu amor y más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Baby, dime que yo tengo que ser pa' vernos de nuevo Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Me enojado el fire Jugó por la preventa pero no dio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego Y hace tiempo cambié la regla que no fuera Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Llegué, me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Llegué, me fui Me fui Mami, no me tengas que yo Cuando acienda que a lo largo de tu espacios Tiene que ser pa' vernos de tu espacios Me unido, corazón Me unido, corazón Me unido, corazón Me unido, corazón Mami, no me tengas que yo Cuando acienda que a lo largo de tu espacios Tiene que ser pa' vernos de tu espacios Tiene que ser pa' vernos de tu espacios Yo soy tú, eres un niño El rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá De la bombonera Yo soy tú, eres un niño Ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá De los dos puentes De la bombonera No son de los puentes Qu